Acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos con Damián Rebelli que volvió un día y que empieza con todo a hablar de un tema muy interesante. Por ejemplo, Nuria Am, que empieza ahora a tener su tercer hijo. Por ejemplo, cuando yo busque otro niño. Claro. ¿Cómo hacemos para recondicionar una habitación y agregarle un nuevo niño? Exactamente, el tema sería algo así. El tema sería algo así, tenés un solo dormitorio, tenés un departamento, tenés una casa, tenés un solo lugar y de repente... Alguien nuevo. Viene alguien, nuevito, ahí, que puede, empieza a ocupar lugar y entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a hacer para compartir? A mí se me ocurre algo fácil y rápido, cucheta. Decime, la cucheta está buena, lo que pasa es que ahora hay mobiliario que es como más complejo que la típica cucheta. Entonces, donde vos podés tener la cama del nene y además algún espacio personal para él, que es un poco lo que yo te voy a recomendar como arquitecto. O sea, trabajar tu dormitorio, el dormitorio compartido no solamente como apilando camas, sino también generando algún tipo de espacio para cada uno de los chicos. Claro, por ejemplo, ahí había unas imágenes, vos podés tener dos cuchetas y abajo de cada cucheta, en vez de tener otra cama, tener el espacio de cada chico, ¿entendés? El escritorio propio. El escritorio. Para usar los deberes, para jugar a algo. Exacto, por ejemplo, ves ahí, por ejemplo, este, esta imagen. Entonces vos tenés arriba la cama y abajo tenés toda la parte del escritorio, la parte del placar. Fijate que tiene un placarcito este tipo de mobiliario. Entonces vos de repente duplicás este tipo de espacio y cada chico empieza a tener su lugar. Y esa sería un poco la recomendación que yo te hago a vos como mamá o a vos como papá, como laburar el ambiente, como otorgándole, no, no mezclando, o sea, intentando que cada personajito chiquito tenga su propio lugar. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué momento hizo clic en ese sentido la arquitectura? Porque esto se pudo haber hecho desde siempre y sin embargo empezó en algún momento como a aprovechar todos los espacios, ¿no? Y sí, el tema pasa por lo siguiente, cuando las ciudades crecen y empezás a asinar gente, o sea, empezás como a acumular gente, los espacios, claro, los terrenos empiezan a ser más caros, los espacios empiezan a ser más reducidos en función de los costos y ahí es donde empezás a optimizar el espacio. Por ejemplo, este dibujito que trajimos acá es de una grita. Ah, está buenísimo, claro, que cada uno tiene su parte del dormitorio, le divide la izquierda para uno y la derecha para otro. Fíjate que es como una cama cucheta que vos pones como una pared de un lado y otra pared del otro y tenés como dos mitades. Y si querés, suponete, yo como arquitecto, si tuviera que recomendar, iría por este lugar para poder componer la habitación de tu hijo. O sea, como que cada uno tenga su espacio, incluso con los colores, porque ponele este tipo de solución, como la del dibujito, ahí vos podés poner un nene y una nena. Entonces vos podés poner un nene de un lado y la nena del otro. Entonces cada uno tiene su privacidad e incluso cambiar colores. Fíjate en la imagen anterior, vos tenías la parte de abajo una cuna, tenías abajo una cuna y arriba tenías la cama del nene. O sea, como que vos podés empezar, incluso hay algo que la gente, como que no pensar el ambiente como estático. Me explico, o sea, el nene va creciendo y vos podés ir cambiando el mobiliario a medida que el nene va creciendo. O sea, no es que te vas a comprar una cama, una cama funcional, que son esas que primero son cunas y después las transformás en cama, te duran 5, 6, 8, 10 años. Pero no es necesario, son camas que cuestan 3.000, 5.000 pesos. Entonces, como que tal vez no pensar que el mobiliario... Y la mortizas no te ha violado, claro. No, pero tal vez pensar que tu hijo merece una inversión cada 3, 4 años en función de la transformación del dormitorio. Entonces, pensar como el dormitorio como que acompañe la vida del individuo, también podría ser otro tip que te dejo. O sea, no de repente que te compras la cama para toda la vida, sino bueno, ir operando en el ambiente a medida que el chico va creciendo. Como, viste, cuando eso tenés la cuna abajo, de repente la sacás, después compras dos cuchetas, después las... Total, ahora el tema de la flexibilidad de los espacios y ir como transformándolos es económico, porque además podés vender ese mobiliario. Claro, económico, a ver, decime, para organizar, dormitorio más o menos lindo, pero dentro de lo básico, tiene un nene y va a tener otro más. Sí, yo creo que... Nena o nene, ¿cuánto más o menos? Una inversión de mobiliario, que es lo más caro en general, pintura y qué sé yo, de dos camas, con placar y qué sé yo, va a estar más o menos entre 9 y 10 mil pesos. 9 y 10 mil pesos. Sí, con eso... Y además te hace, hasta te hace un ambiente nuevo, entras y dices, es otro lugar. No, la cambiás a full, lo cambiás a full. ¿Con 10 mil pesos lo cambiás a full? Con 10 mil pesos realmente tiene impacto el ambiente y además podés operar sobre los detalles, por ejemplo... Y mira, acá trajimos estos pequeños estantes, podés poner pizarrones, de repente si tenés un chico chico... Te hace casi el jardín de infantes en la casa. Y sí, como que lo vas... toda la parte de detalles, toda la parte de trabajar como lo chiquitito, también hace a la calidad del espacio del chico. Si vos tenés un chico más chiquitito, por ejemplo, conviven un nene de un año con uno de 6, de repente vos podés trabajar el espacio del nene de un año con una calidad y el espacio del número de 6 con otra. Entonces, ese sería un poco el... o sea, como operar sobre el espacio, dividiéndolo, que cada uno tenga el suyo y además trabajar la calidad de ese lugar, para que el personaje chiquitito se sienta como... Bien acogido en ese lugar. ...identificado en el lugar donde él está. Impecable, Rebelli, remodelatucasa.com, allí pregunta todo, como siempre, todas las soluciones las tienen Rebelli y Federico de Rosso, ambos dos. Exacto, así estamos. Ambos dos.